Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal En esta ocasión les traigo otra entrega más de esta serie de especiales nombrados como que salió bien Si, es de esos pocos casos muy extraños que se ven por aquí en el canal En donde una película cumple con todos los niveles requeridos para ser casi perfecta Como en este caso que, miren que me sorprendió Ya había habido cierta polémica desde los Globos de Oro Donde esta película en 1917, la cual ya pude ver Gracias, si me invitó en este caso Universal a poder verla anticipadamente Y ya pude disfrutarla, había mucha polémica Como les dije antes, no sabíamos si había sido chanchullo o que había pasado Pero, ya al ver esto en movimiento, esta película El gran logro de cinematografía que es, ¿no? La perfección que te muestra en cada instante de la película y de toda su producción Es impecable, cabrón O sea, no tiene un pinche defecto, cabrón Es una maravilla Es una evolución Una innovación Cosa que no se ve muy seguido De hecho, comentaba el mismo director Sal Méndez Que él tenía este concepto desde hace mucho tiempo en su cabeza De grabar una película con este ciclo Como de plano secuencia, sin cortes Desde la vista de los personajes Desde hace mucho ese concepto Es dificilísimo lograrlo Y no mames, cabrón No mames O sea que me, Dios Me dejó sin palabras Y me quedé, wow, ¿no? Es una súper maravilla Y obvio No se podía quedar Ni salvarse De aparecer en esta sección Siendo realizada Con el estilo que ustedes ya conocen Que es cómico, divertido, analítico Evidentemente Para nada serio Recordándoles de todos modos el chingo Si hemos dicho de la sección Porque va a haber gente que decir Ay, pues a mí no me gustó Y va a haber gente que va a decir Ay, a mí me encantó Eso es totalmente Algo que pasa, ¿no? Y por eso Para gustos Los colores Y bueno, al final Cada quien Pues sus pinches gustos Eso es definitivo Así que Comencemosle pues Con este especial ¿Cómo no? En esta parte Siempre doy mi respectiva reseñita Sin spoilers En este punto Porque lo doy personas Que nada más quieren saber Un poco de la recomendación En esta parte Siempre la digo Sin contar la trama Ya después contamos Todo el chisme De lo que se muestra Y cómo va la historia ¿No? Pero en este punto En recomendación Dios Es De esas películas Que yo creo que vale la pena Que todo mundo vea ¿Por qué? Ayuda en muchas maneras Te va a ayudar a mejorar Te va a ayudar a hacer chillar ¿No? Vas a chillar cabrón A huevo Vas a chillar Porque tiene un corazón Muy padre la película Te va a ayudar mucho A reconocer cinematografía De calidad ¿No? Buenas actuaciones ¿No? Hacer más compasivo Cabrón Porque ves el El horror de la guerra A su máxima expresión Digo Había visto películas bélicas Y hay un chingo Pero creo que es la primera vez Que Se adapta algo A este nivel De Realismo Y que sientas tanto apego Por la manera En la que está mostrada La imagen Que tú vas como con ellos Todo el tiempo Es que vas de cuenta Que vas como en un riel Todo está grabado En esta cámara En tercera persona Casi como si se sintiera Como un videojuego ¿No? Es una especie Como de riel Y siempre estás con ellos Tanto por atrás O por enfrente Pero siempre Es así la toma Siempre es muy muy cercana Hacia ellos Es muy raro Cuando se aleja Relativamente poco Y No tiene Un corte Tiene cortes Pero no son Este ¿Cómo decirlos? Seguidos Cuando mucho Tendrá unos cinco cortes En toda la película Y además son muchos Porque todo el tiempo Es una secuencia Todo el tiempo Todo el tiempo Entonces eso te hace Que sientas Que estás dentro De la pinche película ¿No? Me tocó verla en IMAX Creo que es la opción Adecuada De que la vean El sonido Es wow Estremecedor O sea suena Una parte En unas explosiones De no mames cabrón Me explotó aquí al lado A la pinche bomba Está Poca Mouser Es una experiencia Que es esto Wow ¿No? Es una película Muy callada Es un gran problema Porque la gente Es rependeja Y se la pasan Platicando Se la pasan hablando Por suerte Gracias al destino En mi sala No pasó O sea La gente Si estaba Pues así como Con shock ¿No? Con el ojo cuadrado Y no hablaban Cabrón Que bueno Pero le va a tocar A mucha gente Que quizás Le echen a perder La película Porque en este caso Si requieres De estar dentro De la atmósfera De que estén callados Y que no estén Este Chismorreando Con el pinche teléfono O sea Requiere de tu Completa atención Para que veas Todos los detalles ¿No? Es un super peliculón Es la mejor cinematografía Que he visto En una película De guerra Hasta la fecha Es Y Dios Es lo máximo En efectos En todo En la realidad El terror Es una película De cierta parte Se siente como Una película de terror Porque La atmósfera Que te muestran Los cadáveres Que llegas a ver El sufrimiento De estos personajes Sin llegar a ser Spoiler a ningún tipo Es lo máximo Es una Masterpiece O sea Este güey Salme Méndez No mames Se la rifó Ya es indiscutible No No va a haber Mejor director No hay mejor director Que Salme Méndez Y mejor película Que esta Este año Se lleva todos los premios Así No se puede O sea Nadie puede competir Con esto Es la mejor película De las entregas De premios Es imposible Que alguien supere esto Ninguna de las que están En competencia Están a este nivel Y miren que Irishman es un gran logro Es una muy buena película Pero esto es innovación Esto no es Repetición De algo que ya viste Esto es una innovación Y una película Que cumple En todos los niveles Entonces Lo tiene todo Cabrón Entonces es lo máximo Entonces no Y el Joker Es muy buena película Si si lo es Pero no O sea Joaquín se puede llevar Mejor actor Definitivo Mejor película No No esta película 1917 Cumple en todos los aspectos Entonces Estrena el 17 En nuestro rancho Y en otras regiones Y bueno En otros En Estados Unidos Ya está disponible Para toda la gente Que es de allá Muy recomendable Peliculón Llévense sus Este Sus pañuelos Cabrón Porque si Van a salir con la lagrimita Esta Esta muy Pero muy Chingona Ok Esta es mi recomendación Sin spoilers Y ahora si vamos a pasarle A contar Toda la pinche historia Que no creen que es una historia Muy complicada En si La historia Super básica De Estos dos jóvenes Que son seleccionados Para ir a llevar un mensaje De Wey No se lancen a lo pendejo Porque los van a matar Esa es la historia Pero lo que le hace interesante Es la manera visual De como se desarrolla Y como sientes tu Que vas por todo el camino Con ellos Porque es un non-stop Todo el camino lo ves Todo 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 Y la película está grabada De esa manera O sea Caminando todo el tiempo O sea El pinche camarógrafo Y todos los encargados Del equipo Desarrollaron todos estos Sets De la manera En que las escenas Duraran El tiempo De Distancia Que tienen Cada uno De estos Entonces es como De no mames Realmente es sorprendente Es un super mega logro Y bueno Básicamente la historia No es muy complicada Pero de todos modos Vamos a comentar Los detalles Y bueno Los spoilers Y los elementos Que hay que destacar De esta película Y sirve que se convencen De ir a verla Porque es de esas Imperdibles O sea Ahora si que Esto la tiene que ver Hasta tu suegra Cabrón Toda monestía Aunque la odies Cabrón Aunque la odies La tiene que ver Chingo Así que Pues vamos a darle Pero estáis advertidos De todos modos Ok Spoiler alert Ok Comencemos Si La película inicia De una manera Interesante Si Se ve el campo Muy bonito Y la chingada Están estos dos Este Cabos Que están aquí Esperando ser llamados En plena guerra Les llegan Y les hablan Saben que cabrón Los quiere Quiere hablar El jefe con ustedes Los quiere Para una misión Especial Ellos dicen Bueno Pero nosotros Por qué Bueno Vamos Terminan yendo Desde un principio Ves el desarrollo De esta imagen Que nunca se corta Que vas viendo Ellos de frente Y después Vas viendo Todos los detalles De cómo van avanzando Por las trincheras Y realmente Desde que inicia Ya te atrapa No es como de Ay wey no mames Estás dentro De De la película Tú No es como si fueras Junto con ellos Y ves los horrores Desde un principio Ves a las personas heridas Ves las caras De ellos Pálidos Nerviosos Por la situación Son muy jóvenes Evidentemente Han muerto Muchísimos Tienen el miedo Este A flor de piel Todo el tiempo Están nerviosos Y evidentemente Es una pinche balacera O sea La atmósfera Está muy bien creada ¿No? Y muchísimos Extras Muchísimo Es muy creíble De la manera En la que te lo muestran ¿No? Es muy frío Y bueno Llegan Y dicen Bueno Se nos está hablando El general Es para algo importante Tenemos que ir El otro está dudoso Dicen No No podemos A lograrlo ¿No? ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos va a decir? No, no Vamos a ver ¿Qué pasa? Y algo ahí Este les dice Que miren Que es Colin Firth Lo curioso La película No se promociona Con ninguno De estos actores Que tiene Grandes actores Tiene Como en este caso Colin Firth Tiene a Mark Strong Y tiene A Benedict Cumberbatch Y ninguno De ellos Aparece nombrado Dentro de los posters O dentro de los trailers Claro Su presencia es corta A manera casi de cameo Pero aún así Están dentro de la película Cualquier otra compañía Los utilizaría Como gancho El director Decidió Que ese no fuera Un gancho Decidió Que la película Hablara por sí misma Y creo que Tiene toda la pinche razón Cabrón No lo necesitaba O sea La película Por sí sola Se defiende En fin El güey este Les dice ¿Saben qué? Tienen que llevar un mensaje Sé que tu hermano Le dice a uno de ellos Está en el En un grupo Que van a salir En la madrugada Y Nos enteramos De que es una trampa Entonces los nazis Saben que al atacar A ellos Todos Los van a poder matar Fácilmente Porque les pusieron Una super mega trampa Y entonces Tienen que llegar Ustedes Advertirles De que no se lancen A atacar Y bueno Está el hermano De uno de ellos Este De este güey De la derecha Y le dice Vamos Este Tu hermano está allí Es uno de los generales Tienes que llegar Para salvarlo Es tu familia Le dice Si es mi familia Pues tienes que ir Claro que sí Y a quién vas a elegir Y termina eligiendo A este güey El que está al lado El flaquito Se ve nervioso Se ve dudoso Y eso es lo que le da Un gran corazón A la película Es un grupo De que si bien son amigos No eran los grandes amigos Eran como Bueno Se conocían De estar en la guerra Pero tampoco es que fueran La más grande amistad Lo más Interesante es que Durante el periodo De la película Se va desarrollando En muy corto tiempo Una amistad Muy Muy entrañable O sea Esta madre Está muy bien Escrita El director Aquí no se metió Ni el primo Juancho Aquí El señorito Sal Méndez Que la escribió No mames Una riata Y bueno Aceptan Aceptan ir No le queda de otra El otro güey Está dudoso Él quiere ir Evidentemente Por su hermano El otro güey Dice No hay que ir Hay que esperarnos Al amanecer Dice No Solamente tenemos Seis horas Para llegar No tenemos Mucho tiempo Tenemos que irnos ya Y empieza El nivel frenético La música Está poca madre El ambiente Que te crean De tensión De rapidez Está de No mames De repente Lo quieren detener Un cabrón El otro güey Lo defiende No 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 Tenemos Un mensaje Que llevar Para cierto Capitán No nos puedes Detener Y la chingada Esos enfrentamientos Que evidentemente Van a pasar Porque los ven Como pequeños Pendejos Están muy jóvenes Total Llegan hasta Donde tienen que ir Ves todo el avance O sea No hay Un resumen Ni un corto Tú ves todo el tiempo Ellos caminando Hasta llegar A la parte final De la trinchera En donde ya Tienen que cruzar A la parte Donde están los alemanes Al parecer Se retiraron Tienen que subir Este güey le dice Están pendejos O sea Sabes que allá Es la parte contraria De los alemanes O estás seguro Que quieren subir Es que cualquiera Que se asome Puede perder la cabeza Ahí Al dispararles Dicen Tenemos que ir Y tenemos que llevar El mensaje Nos vamos a arriesgar Se suben Y la atmósfera Desde que salen A la parte de arriba Tú ves desolado Destruido Cadáveres Pedazos de personas Una cosa Y dices tú No mames cabrón O sea Se ve Se ve Súper realista Se ve poca madre Es una ambientación Que dices tú Wow No es terrorífica Güey La manera en la que se ve Cómo estaba todo protegido Para que a los otros No cruzaran Los pobres que cruzaron Ahí Unos Ahogados Ahí Unos muertos De repente El pendejo este Se atoran Un cable Uno de ellos El mal flaco Se atoran Un cable De las púas Y tú ves Cómo se ensarta La mano Y se la corta Yo no sé Cómo lo hizo El actor O cómo lo hicieron Para el efecto Pero se ve Muy real Cómo se parte La mano Se corta Y de repente Tienen que huir Porque escuchan Un aviones Se asustan En chinguillas Se tiran Y en esa parte Donde se tiran Está un cadáver Güey Abierto de panza Y estaba una rata Cabrón Yo no sé Cómo lo hicieron Para que la rata Fuera tan buena actriz No sé Es la misma rata De Avengers En Game Cabrón Pero qué bien actúa La pinche rata Estaba dentro De la panza Del cadáver Güey Así de No mames Cabrón Y el güey Cae y mete La mano La mano así Recién cortada Dentro del cadáver ¿No? De ¿No? Y todos La reacción Me encanta Al público Fue de ¿No? De estremecerse ¿No? Poca madre Güey Está chingosísimo Y Es crudo Güey Y voltea de repente Y enterrado Dentro de la arena Está el rostro De una persona ¿No? Así de Hijo de la chinga Es de terror Es una ambientación Terrorífica Ya Después de esto Pasan las Estas trincheras Estas de De púas Avanzan entre el lodo Para llegar A cruzar Este En este laguito Que es A donde los lleva A la otra parte Todo es un plano Secuencia Entonces nunca se corta Hay esta parte Donde Se empiezan a ver Los cadáveres Enterrados En la arena Se ve así Esta mano Se ven rostros Está pasadísimo De la ambientación Llegan a llegar A este Como Pues No es un río Es Es como una especie Como de estanques De agua estancada Pues Y Están cadáveres flotando Así literal Pedazos de gente Muertos Todo ahí Ellos van Tienen que pasar Rodeando Y me pareció Sorprendente Evidentemente Para Llegar allí Y hacer esta toma Y en eso Me dije yo No mano Ya En este punto De la película Ya había entendido Que Porque había ganado Es un plano Secuencia Nunca ha habido Un corte Desde que iniciamos No ha habido un corte Y Entran por el agua Y está tan cuidada La toma Nunca Se ve mal O sea Y van Siguiendo ellos Mientras El camarógrafo Los camarógrafos Que no debe ser uno Deben ser varios Van caminando Por dentro del laguito Para poder seguir Este La imagen No 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 Es una Pinche maravilla O sea No mames Cuando llegan a este punto Están asustados De que si van a estar ahí Apuntan Y no hay nadie O sea La tensión La música que te crea Te pone tenso ¿No? Y llegan A meterse No hay nadie ¿No? Y está cerrado Hasta Ya no hay camino Tienen que ir por dentro Llegan a este sitio Y la atmósfera Es aún peor Esto me recordó mucho Silent Hill El juego De Silent Hill Porque en la atmósfera No ves nada Tienen una pequeña lámpara Está todo callado Todo se ve Horrible Y La atmósfera Es como de terror Una película de terror ¿No? Llega a un punto En donde El baboso Este Una rata Que yo no sé Cómo le hacen Para que la rata Actúe Me imagino Que ahí está La maestrada ¿No? Y la rata La ve siguiendo Una línea Me imagino Que está entrenada ¿No? Siguiendo la comida Unas bolsas Que están colgadas Sube por una parte De arriba Y se cae De repente La rata Le dice No mames Aquí hay un detonador Y donde cae La rata De repente Se mueve La rata Y explota Todo cabrón Y es de No te la esperas Wey La reacción De la gente En la sala Y la mía Fue a brincar Ay Juego de la chingada Porque suena Tan cabrón En la bomba Que te quedas Que de No mames Wey ¿Qué pasó? De repente Se empieza a escuchar Que se derrumba Todo Y uno de ellos Quedó totalmente Cubierto Con escombro ¿No? Y es el actor Wey El actor Está cubierto O sea Lo que al actor Lo cubrieron De piedras Cabrón Y de tierra Hasta en los ojos Eso no es un extra Es el actor Wey El actor Se la rifó Le dicen A ver Wey Te vamos a echar Tierra Y todo en la cara No hay pedo No pues échenle ¿No? Es parte de la actuación Y no mames Cubierto totalmente En tierra No ve ni madres Lo saca este wey Buscarba Hasta que lo logra sacar Se está derrumbando Todo Se ve como se está cayendo Porque es como una Construcción subterránea Y empieza Y dice Wey agárrame Tú ya sé que no ves nada Sujétate de a mí Vamos que tenemos que irnos Porque eso se está derrumbando ¿No? Y es una atmósfera Así de No mames Wey O sea nunca Tenerte porque no sientes Esa adrenalina De que estos weyes Tienen que salir del lugar ¿No? Súper realista Llegan ya por fin De avanzar un montón Dice Wey no veo ni madres No veo nada Este Ya llega Le dice Wey hay un hoyo aquí Es una especie de segmento abierto Tienes que brincar Pero no ve ni madres Tienes que brincar No puedo jalarte Tienes que brincar tú Y el otro ya logra brincar Y logran salir ¿No? No mames Está poca madre O sea es una ambientación De Me recuerda mucho A A un videojuego El videojuego Te crea esta experiencia De De Escapatoria No de moverte rápido Es muy muy parecido A la cinematografía Que hoy en día Se manejan En los videojuegos ¿No? Pero claro que con personas Y esto sí Bueno No mames ¿No? Ya logra salir El wey está encabronadísimo Se lava los ojos Echa un montón de agua Y le dice Que por qué lo eligió él Le dice Bueno Esa parte del destino Y bueno Se terminan yendo ¿No? Por fin Se topan con que Un montón de armas Y los pinches alemanes Son una bola de culeros Quebrón Porque Destruyeron todas sus propias armas O sea para que nadie Más las utilizara Autodestruyeron sus armas Ya que se iban a retirar Para que nadie Más las tomara Igual lo mismo Con la comida Todo lo destruyeron Para que no pudieran tomar nada Hay una parte muy genial Porque los personajes Tienen diálogos muy bien hechos No los narró Todos los diálogos Porque bueno Es lo importante de ver Quizás la película Pero el que recuerdo mucho Es este de los cerezos Van caminando por una parte De los cerezos Y dicen Bueno mi mamá Cultiva estos cerezos Siempre ayudamos Cada año A cultivar las cerezas Y bueno Hay diferentes sabores Agridulces La gente piensa Que nomás De un solo sabor Y le dice ¿Cómo sabes tanto? Bueno pues Nos dedicamos a eso Y bueno Destruyeron todos los cerezos Los cortaron Si los cortaron Para que no hubiera comida Y no pudieran quedarse Aquí nadie Y le dice Pero ya están caídos Están muertos Le dice el otro Y le dice No Ellos van a renacer Eso es lo que Es un detalle muy bonito Lo que dice Ellos van a renacer Ahorita que estarán En el piso Eventualmente Volverán a crecer Y va a haber Muchos más Que es una referencia Pues evidentemente De la guerra ¿No? Dios Digo que está escrita Pero con la riata Quebrón Estos escriben con las nalgas Estos escriben con el chile Está impecable Quebrón En fin Ya llegan Se ve muy sospechoso El lugar Dicen No Estamos sospechosos El sitio Pues vamos a meternos ¿No? Llegan Investigan Este Se meten Y todo No hay nada Este Está nomás bloqueado El camino Pero no hay nada Hay leche Un güey Este empieza a agarrar leche Que estaba ahí de una vaca Y llena su cantimplora ¿No? Este Porque se había quedado sin agua Y bueno Revisan allí Y cuando de repente Escuchan un pinche avión Está atacándolo La comp Los De su mismo lado A un avión nazi Y este Empieza a caerse Justamente Donde están ellos ¿No? Ellos Erróneamente Porque son jóvenes Deciden ayudar Al perro Del nazi ¿No? Y lo ayudan Lo sacan Lo bajan Prendiéndose en fuego En las patas ¿No? Y le dice el otro Ve por agua Porque el güey Necesita agua ¿No? Ellos saben Le dice Mátalo Le dijo Mátalo Le dijo No, no, no Vamos a ayudarlo Le dice El Blake ¿No? Este El más gordito Mientras Tú sigues la cámara Al flaco Porque la cámara Lo sigue Y está agarrando agua Cuando voltea De vuelta La cámara Ves como El pinche Eso me encabronó Muchísimo En la película El pinche Perro del nazi Le enterró Un cuchillo A Blake Al gordito Este En todo el estómago El güero este Reacciona Agarra su arma Pum pum Mata al pinche nazi Pero ya le enterró Todo un cuchillo Por todo el estómago Y pues No mames ¿No? Se empieza a desangrar Y tú Dices tú No mames En un segundo Por quererlo ayudar ¿No? Él lo intenta El amigo lo intenta cargar Vamos rápido Vamos a un lugar Que te ocurre Y le dice No, no, no No me puedo mover No me puedo mover Una actuación Que dices tú No mames Y ves como Él empieza a pegar Todo el color Del rostro Se empieza a poner Pálido Blanco 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 Y dice tú No mames Dice No, no, no No me muevas Lo quiere cargar El amigo Lo quiere ayudar Dice No, no, no No me muevas Y cada vez ves Cómo se va poniendo Más y más Blanco Dice Estoy muriendo Y le dice Y lo empieza a agarrar El amigo Se está desangrando Todo el estómago Toda la panza Está saliéndose Y todo Y el otro Ya lo agarra Y le dice Dime qué vas a hacer Tienes que llegar al lugar Tienes que cumplir Por mi hermano Le dice Yo no voy a ir Pero tú tienes que hacerlo Y esto es súper interesante Porque el que El que habían mandado A la misión Era Blake ¿No? Y el otro era El agregado Y el Y el que estaba dudoso Güey De hacerlo Y este güey dice Bueno, perfecto No, lo voy a hacer Y le empieza a platicar Voy a llegar a este lugar Y lo voy a decir Y voy a buscar a tu hermano Y le voy a mandar una carta A tu mamá Y no sé qué tanto Y de repente Ya está muerto ¿No? Se murió Una actuación es No mames Es prácticamente Así real Así de Y te rompe Así como el corazón No mames Esta poca madre Total Lo empieza a arrastrar Llega Más de su pelotón De estos güeyes Que llegaron a ese sitio Llegaron ya muy tarde Le empiezan a ayudar Y le dicen Güey Vámonos Llega su general De ellos Dice Tienes que llevar el mensaje Ese Te podemos dar Y tenemos como unas camionetas Vámonos Y le dicen No te lo lamentes Lo ayudaste Lo que pudiste hacer Y pues cumple Con lo que le prometiste ¿No? Y se termina yendo Le dan ride ¿No? Y lo llevan Eso es como un buen rato Digo Son como unos 15 20 minutos En lo que lo pasean En una camioneta Y se van todos Y hay diálogos Y estás Digo Toda la ambientación De la película Súper disfrutable Por fin Ya llegan a una parte Donde bueno Él tiene que cruzar Este puente Se dan los demás Lo dejan solo No le dicen No creo que lo logres Le dicen todos los demás Pero Le dice Lo voy a hacer Le dice Lo voy a lograr Y bueno Se cruza por este puente Y le empiezan a disparar Cabrón Dices No mames Güey O sea Los disparos Suenan poca madre Los efectos de sonido Están impecables Cabrón Pum Se baja Y le empieza a disparar Pum Pum Cada uno de los disparos Suena de No mames Perrísimo Y Logra entrar Porque bueno Ya deja de disparar El cabrón Este Y te crea en tensión De cuando va a entrar A la puerta Y ya de repente Este Logra entrar Y pum Le da un disparo Pero el otro cabrón Alcanza a dispararle Pero no le da Le dan el casco Güey De todos modos El madrazo Bueno El disparo Rebota en el casco Pero se siente el madrazo No Y bueno Termina chingando Al otro pinche perro Del nazi Y este El cae Y se da un madrazo En la nuca Y queda desmayado En este es uno de los puntos En el que yo vi Evidentemente Que hay un corte Es obvio Porque se va negro Pero en la película No hay casi corte Son mínimos Los que hay Total Despierta Ya es de noche Hay un chingo De bengalas Prendidas El sale corriendo Y esta es la parte Que visualmente Está de poca madre En la película Yo no sé Cómo chingado Le hicieron Para poder Ponerse de acuerdo Cuando una bengala Llegara a un punto Que el actor Pudiera correr De una parte Porque está todo El ser oscuro Correr de una parte Hacia otra Y que el mismo reflejo Ayudara Para que el pudiera Ver el camino Y poder correr Distancias Aún así Escapando De los malos Que siguen estando allí De los nazis Está de poca madre No mames Que bien se ve Y todo el ser Se ve poca más Se ve súper mega realista Llegando a una parte Donde está todo incendiado Y se ve Chingosísimo Se le aparece Un pinche Y me lo empieza A corretear Hay una curiosidad O sea El güey nazi No tiene buen disparo No tiene buen tino Porque le dispara En varias ocasiones Nunca le da Y dirán Está como los de Star Wars Pero hay una explicación Del por qué No todos los que eran Puestos para Como nazis Militares No todos Tenían entrenamiento Esos güeyes A veces nomás Los agarraban Por ponerlos Para que Sacrificarlos Entonces no sabían Usar armas Entonces este güey Aunque intentó Dispararle Que bueno Que nunca La atina Entonces Le empieza a correr A correr A correr Para escapar De este Y se termina Metiendo Como en una Trincherita Que estaba En uno de esos lugares Se oculta En una trinchera Y este Llega con esta mujer Que habla francés Dice No soy de los malos No soy nazi El güey está Sangrando de la nuca Por el madrazo Que se dio Cuando se cayó Le termina dando comida Se descubre Que tiene una niña Que la niña Ni siquiera es de ella La niña se la encontró Ella la está cuidando Y él recuerda Que trae leche En su cantimplora Y dice Bueno para que le des De comer a la niña Es un momento muy bonito Un momento interesante Ella le dice No te vayas No nos dejes Pero él dice No Yo tengo que seguir adelante Tiene que cumplir Con su misión Ella le dice Que terminando el lago Está el lugar De los árboles En donde está reunido El grupo Que él tiene que ir a buscar De los militares Entonces Ella le dice Por donde Y se termina yendo A la salida Se encuentra Con este nazi Muy joven Muy chico Le dice No hables Se le lanza encima Y el pendejo Grita Entonces este wey No le queda de otra Más que matarlo Es una escena Muy fuerte Está oscuro Y tú ves Como lo está asfixiando Poco a poco O sea Está muy muy fuerte Y muy bien realizada La película Termina corriendo Porque hay otro cabrón Estos lo persiguen Lo balancean Por todos lados La escena está impecable Este wey Que probablemente El actor Había entrenado muchísimo Para correr De esa manera Ya sin armas Sin nada Porque dejó todo Wey Y corre Y llega hasta una parte Donde dicen Chinga suma Tengo que brincar Y cae al lago Se va hasta el lago Y la escena del lago Está de no mames Como chingados la hizo Evidentemente es un montaje De un lugar controlado Para que parezca el lago De realidad Pero está muy bien realizada Está muy muy bien realizada Lo ves arrastrándose Lo ves que Va hasta la chingada Bajando en el lago Ahogándose Está muy pero muy bien hecha Total Ya después Llega hasta El tope Donde está lleno de cadáveres Tiene que pasar por todos los cadáveres Wey Para Poder salir Logra salir Y llega a este lugar Donde están los árboles Donde está un Un tipo cantando una canción Antes de lanzarse A A la guerra No Una canción muy Muy bonita Muy interesante Que es la que utilizaron De hecho Para promover el trailer Una canción que Está muy muy bien escrita Es un Y muy melodiosa La canción Lo que dice Y no mames El wey llega Está ahí Como tirado Así como Traumado Por todo lo que ha vivido Cansado Y le dicen A ver Esto que haces aquí Wey Porque lo ven ahí tirado Y le dicen No estoy buscando El equipo No se que Ah somos nosotros Somos nosotros Si Si El equipo Al general No se que chingados Pues está al frente Como Si Ya No fueron a atacar Le dicen Somos los segundos Ya atacaron unos En la madrugada Este Pero Vamos ahorita A atacar A los otros De vuelta Le dicen Ok Tengo que detenerlos Aunque Demoró en llegar Pero aún puede detener Y salvar muchas vidas Entonces Dice Está hasta la chingada Hasta el frente Chinga a su madre Pues este wey corre Y lo ves corriendo Está de poca madre Esta escena En la que el va corriendo Por todo Explosiones Esquivando a todos Donde está el cornel No se que No Pues que está en la trinchera Oculta Que está hasta el final Y que a la chingada Y el va corriendo Y llega un punto En el que se da cuenta Que dice Si sigo corriendo Desde este punto Ellos ya van a empezar A atacar Tengo que Ir por un lugar Más rápido No Y se sale De la trinchera Wey Y empieza a correr Por donde Ya se están lanzando Algunos Esta parte Está súper Épica El wey corre Y Se terminan Impactando Con los demás Y rueda Y se levanta Cabrón Y sigue corriendo Está impecable La pinche escena Impecable Está Perrísimo Y tú ves En el fondo A 50 70 Cabrones Corriendo al mismo tiempo No mames Cabrón Ya por fin Llega Fun Se brinca Rueda el wey Y llega Lo más cercano Al coronel Por fin Llega Cuando el cabrón Lo dejan pasar No lo querían dejar pasar Le dice que trae una carta Para que detengan El ataque Llega Y el coronel Que es un mamón Hijo de la chingada Que es Benedict Cumberbatch Y le dice Señor coronel Tienen que detener El ataque ¿Quién chingados Lo dice? Como terco Que el no sé qué Que aquí tengo la carta Léala por favor Es una trampa Lo han estado planeando Los nazis Desde hace meses Nos quieren dar en la madre Por favor Lea la carta ¿No? Y tú y yo desesperados Puto Lea la carta Yo soy desesperado Lea la pinche carta El wey termina leyéndola Y acepta ¿No? Acepta su error Dice ok Diles que se detengan ¿No? Y van y dan el pitazo De que se detengan Todos del ataque ¿No? Su presencia Es muy corta Pero sin duda Es un pinche actorazo Este wey Aunque salga Dos minutos Lo hace de maravilla Porque sale dos minutos Lo hace de maravilla ¿No? Y dice unas frases Muy importantes Le dice Yo pensé que hoy Iba a ser Un gran día Pensé que Era el día del triunfo Me la he pasado esperando A llegar esto Pero creo que El que va a ganar esta guerra Va a ser el único Que se quede en pie ¿No? Es lo que dice Dice Váyase Ni siquiera le agradece El hijo de la chingada ¿No? Váyase que lo cubren Y que no sé qué tanto Dice Al coronel Blake Y le hace Bueno Pues ve a buscarlo Fue en el primer ataque Si no está Le dice a otra persona No a este wey Si no está allí O si no están los heridos Pues ya sabrás dónde está Evidentemente Estará muerto ¿No? Va y lo busca Busca Lo va y vas a ver Vas a ver los muertos Cabrón Y está horrible Wey Porque ves Está muy bien hecho Todo ¿No? Los efectos Y todo Ves a personas Sin piernas Sin brazos Unos sin ojos Curándolos Unos así A punto de morir O sea Te muestra Toda la crueldad Y todo lo El lado horrible De la guerra ¿No? Un lado que No debería volver A existir nunca Y está poca madre Cabrón No lo encuentra No lo encuentra Él llegó hasta A la última parte De las Del lugar Donde tienen A todos los heridos Y dice No Probablemente haya muerto ¿No? Y el amigo Le había dicho Se parece a mí Nomás que es un poco mayor Voltea Y ve a un coronel Y se parece al O sea Lo buscaron Que se pareciera al actor ¿No? Se parece Le dice ¿Esto es el coronel? Sí soy yo Y Ah Vengo Del pelotón No sé qué Ah Ahí está mi hermano ¿Dónde está él? Y ya le dice ¿Sabes qué? Pues Murió ¿No? Este Murió En Venir a traer el mensaje Fue rápido No sufrió Ay que no sé qué tanto Y ya el hermano Lo ves desbaratándose ahí ¿No? De la noticia ¿No? Un nivel de actuación Es Poca madre Poca Poca madre Este nivel Es un nivel Que solamente Una película De este tipo Lo puede tener ¿No? Y le dice Disculpa Le da los anillos Que traía el hermano Le da las medallas Le da todo lo que traía Su dog tag ¿No? Que es el Lo que se tiene que quitar A los muertos ¿No? Se las entrega el hermano Y le dice Venme Pero me pidió Que le hiciera una carta A su A su madre Contándole la historia Este No le molesta Que lo haga Le dice No, no, no Pues tú puedes hacerlo Y ya este Se despide Y le dice Ve a comer Le dice Ve a comer Porque Debes estar hambriento ¿No? Y va Él Se regresa Y ve este árbol Tú lo ves como La cámara lo va siguiendo Hasta el árbol Y se pone sentado Justo como empieza La película Eso está poca madre Caron Inicia Con el mismo frame De él sentado Recargado en el árbol ¿No? Y termina con ese mismo frame De este ya Después de haber cumplido La misión De todo lo que sufrió Y saca fotos De su familia Tiene una esposa Y tiene una hija Y eso era Lo que él más anhelaba Volver a ver A su familia ¿No? Por eso no le importaba Nada más Y lo cumplió Es un Y todo así Con el corazón En el cine ¿No? Es impecable ¿No? La pinche película Y termina De esa manera Esta chingonsísima Película Que no mames Ahora sí que Me sorprendió Esta película Lo tiene todo Lo tiene absolutamente todo Tiene logros cinematográficos Nivel Nivel De calidad Insuperable Una historia Este Consistente No muy complicada Ni con tantos Embrollos Pero aún así es Sólida Aceptable ¿No? Cumple en todo sentido Para premios De Oscar Y todo Evidentemente Habrá gente que diga Ay es que es aburrida O es muy predecible ¿No? Va a decir la gente En acá Pero Este Creo que está bien Porque esto puede ayudar A que llegue a mucho más público También Si no es tan complicada Es más fácil Que sea digerible Por todos Es totalmente Algo de terror ¿No? La atmósfera Todo está impecable Güey Es una cosa Que es Wow Wow Le quedó Poca madre Cabrón Creo que es la mejor película Sí Se lanzó En 2019 Pero bueno Prácticamente entra en 2020 Porque apenas va a estar De este lado ¿No? Es una de las Mejores películas De los últimos años Este San Méndez Se la rifó Yo ahora entiendo Porque Lo han estado Este ¿Cómo se dice? Premiándolo tanto ¿No? Este proyecto Que tenía en mente Desde hace un par de años Por fin Lo materializó Y miren que ha sido Pues impecable Todo su trabajo ¿No? Todo lo que logró Este En esta película ¿No? Es súper difícil Haber hecho Toda esta producción De sets Toda esta producción De todo Para lograr esta calidad Solamente viendo la película Me entenderán probablemente Pero es una Chingonería Visualmente hablando Es Un gran logro En la cinematografía Sin duda alguna Y El elenco También es lo máximo También Evidentemente Sin unos buenos actores Al frente Que Tuvieran Esos rasgos Tan específicos Que él quiso buscar Sin eso También la película No hubiera funcionado Y me encanta Que él dijo Yo no quería caras conocidas Yo quería Que tuvieran un look De la vieja escuela Que vea que tuvieran Esas actitudes propias ¿No? Que fueran naturales Y lo encontró Totalmente ¿No? Los dirigió Perfecto Obvio Él estaba todo el tiempo Diciéndoles No Esto se toma así Esto se hace así Se nota que Les dio sus Los manejó De la manera correcta Y Hizo un gran Gran trabajo O sea Increíble O sea Me quedé yo así De wow O sea Las demás películas Son muy buenas Estamos compitiendo Con The Irishman Con Joker Con Mirror Story Con Muchos otros proyectos Pero creo que Esta es la mejor La más sólida De todas las propuestas De estos premios Del 2020 Sin duda alguna Pero bueno muchachos En conclusión Lo que salió mal aquí Que fue Pues absolutamente Nada Oh si Habrá gente que de lo mejor Diga Es que es muy callada A ver Que van queridas Música en la guerra O que chingado No La película es muy silenciosa Cuando tiene sonido Son balazos Cabrón O la música de tensión En ciertas partes Importantes Pero estaba impecable Desde los diálogos Las historias Que te cuentan Hay una historia Que se me pasó Que le cuenta el otro Sobre que un güey Se puso un aceite Que le dio su novia Que era peluquera Güey Y de repente Que un día Las ratas Se le estaban subiendo A la cabeza Y que una Le arrancó una oreja Güey O sea Las historias Están muy buenas Está muy bien Escrita Cabrón Muy bien Escrita Es sorprendentemente Bien escrita Así que Es impecable Pinche película Así que No la puedo quejar De nada Realmente Es disfrutable De principio a fin Es una chingonería ¿Cómo chingado? No, no Pero bueno Aquí termina este video Muchachos Me gustaría saber Su opinión Respecto De esta película Ahora sí Que esta es Imperdible Si quieres Mejorar un poquito En reconocimiento De cinematografía Este concepto Va a ser copiado Lo van a empezar A copiar Muchas películas Tanto películas De superhéroes Como van a empezar A copiar este concepto De este proyecto De que es En esta toma Secuencial Es muy difícil Haberlo logrado Pero lo logró Si tiene cortes No fue grabada En una sola toma Pero el La toma es constante Entonces sí Está muy muy bien hecha Pero muy muy bien realizada Así que Este Vale mucho la pena Porque bueno Aunque no te gusten Las películas bélicas O este tipo de cosas Creo que Ver esta película Este Va a dar mucho conocimiento A la gente En todo tipo En todo todo tipo Por eso es super mega recomendable Estas de las que A guapo tienes que ver De esas que A guapo tienes que ver Es de las mejores películas De guerra que he visto Si no es que la mejor En día Este Impecable Sin duda alguna En todo aspecto Narrativa En efectos En En todo Es una Pinche joya Así que Se la recomiendo bastante Estrena ya pronto Se la recomiendo que la vean En una buena pantalla O en la mejor pantalla posible Con el mejor audio Este Que se pueda conseguir IMAX Me tocó verla a mí Creo que es la opción Idónea Para Para disfrutarla Si es que pueden Este Pagar ese Ese tipo de boletos Si no pues bueno Ya la opción Correcta De la que tú desees Esto si Si se la recomiendo Verla en cine Porque Verla pirachona O verla Va Va a quitarle todo el feeling O sea Esta película Tiene que disfrutarse Con una buena pantalla Y un muy buen sonido Pues para que valga la pena No digo Tener la experiencia Correcta Entonces cuéntame El chisme De todos modos Esperaban de esta película Este Los sorprendió Como en mi caso Cuéntame todo Ya saben Aquí en los respectivos Pues Comenta Si ya sabemos Si no te suscritos Pues el pinche culero De este Benny the Cumberbatch Que en esta película Les va a calar las patas Les va a pasar la noche Por debajo de la cama Y les va a calar las patas Bueno no es cierto Bueno suscríbanse Activa la campanita Para que les lleguen Todos los avisos De los contenidos Que se estuven al canal Que suben videos Todos los días Aunque usted no lo crea De distintas cosas Ya sea una reseñita Como en este caso Algún videito especial Algún video de noticias De chismes Como no Siempre cosas distintas Variadas diferentes O muy trampando A la mañanita O a las 3 o 4 de la tarde O a las 8 o 9 de la noche Para que tengas siempre La campanilla activada Si no te viste a Youtube De igual manera Más de este canal Y así no te perderás De nada Y bueno muchas gracias Por dar like Y muchas gracias Por compartir este video Si tu lo viste Y fue a tu grado Ayudando a tu chingo Así si me gusta Compártelo En donde tu quieras Y puedas En el Facebook En el Twitter En el Twitter En el WhatsApp En el Instagram Con los primos Los vecinos Los compañeros del trabajo Los de la escuela Los de la tiendita Los comadre La vecina sabrosona El compadre Con quien quieras Sabes que Donde compartas esto Ayuda mucho Que siga creciendo Esta comunidad Recuerden seguirme De paso En el Facebook Y en el Instagram Es Crick Sob Oficial En el Facebook Den su respectivo like Ahí van a encontrar Noticias Avances Regalitos Y pases Para primeras anticipadas Que vienen cosas Muy buenas Y bueno También de paso Síganme en el Instagram Crick Sob Oficial Ahí publico Cuando voy a alguna premiere Cuando voy a comprarme Algo Cosas así Así que Síganme también por allá En esa otra red social Ya no más por último Me falta agradecerles A todos los que Apoyan siempre A que este canal Siga existiendo Muchas gracias Si tu quieres ayudar Los links Están en la descripción De este video Puedes apoyar En Paypal La cantidad que estés En Pato Un dólar Cinco dólares O te puedes sumar Como miembro oficial Del canal Que te cuesta Desde 20 pechitos 49 pechitos Y bueno Hay más opciones Con beneficios especiales Que te otorgan Videos exclusivos Insignias Emoticons Entras en rifas De regalos de códigos Y en los en vivos El nombre Aparece en verde Tu nombre Eso ayuda Que sea más fácil Leer los comentarios Y bueno Estás apoyando también Al canal De esta manera Caigan en los en vivos Son entre semana 11 y 30 De la noche Viernes Sábados A las 12 de la noche En horarios De mexican Burros Para que le caigan Hablamos de películas Vienen muchos premios Estos va a haber en vivos De las entregas De premios Vienen los Los Critics Choice Awards Vienen ya muy pronto Luego siguen Los Skrill Guide Awards Y los Baftas Y después los Oscar Y bueno Están los Razzi Va a haber mucho contenido Aquí en el canal Así que estén al pendiente Para ver quién termina Llevándose todos los premios En esta temporada Así que sígueme En los en vivos Y aquí en el canal Claro que sí Y bueno Ya nada más por último Si tú quieres ayudar Y no tienes ni un peso Ni nada No te preocupes Puedes ver este video completo Ayudando a dar like Ayudando a compartirlo No lo descargues ilegal Este Verlo directamente en YouTube Porque este canal existe Gracias a las vistas Y a los comerciales Es lo que nos ayuda A que se pueda seguir Haciendo el contenido Entonces Gracias por verlo Todo aquí en YouTube Muchos me preguntaban Si YouTube Premium ayuda Claro que sí Claro que sí Si tú tienes YouTube Premium No hay ningún problema Ellos ya se mochan Te dan un poquito menos Pero te ayudan Entonces No se preocupe Si tienes YouTube Premium Igual es una gran ayuda Para el canal Y bueno Muchos Ahora sí Aquí terminé el videito Me gustaría saber Su opinión De esta Película Es súper recomendable En cuanto puedan ir a verla Veanla No se van a arrepentir Van a salir con el ojo cuadrado Estoy seguro O traumados También como yo Por tanto Pinche muerto Pero bueno Es parte Del concepto De la película Y bueno Cuéntame todo el chisme Y ya nos vemos Hasta la próxima Entregó No se van a ir a la Super barrage No se van a ir a la Vuelo No se van a ir a la